¿Cómo se juega el beatball? Es un juego que consiste en dos equipos compitiendo para avanzar con el balón hacia la zona de anotación del oponente. Los jugadores pueden correr, hacer pases laterales o hacia atrás y tocar con sus dos manos al oponente para detenerlo. El objetivo principal es anotar puntos al llevar el balón al área de anotación del equipo contrario. Las reglas de este juego son Primera, los pases siempre se dan hacia atrás o los laterales, nunca hacia adelante. Si el pase es hacia adelante, el balón cambia de mano. Segunda, el balón no se puede patear. Tercera, si el balón sale por los laterales, saca el equipo contrario. Cuarta, la persona solo se detiene si es tocada con las dos manos. Si la tocan solo con una, puede seguir avanzando. Quinta, después de ser tocada tres veces a un oponente cualquiera del equipo contrario, el balón cambiará de mano. Sexta y última, si es tocado con las dos manos, tiene que quedarse en ese puesto y pasar el balón desde ahí. Muchas gracias. ¡Gracias!